Distraed a mi chat. Vale, hola chat de Bea. Lucky. ¿Os creéis que Beluki se vaya de vacaciones? Venga, vamos. Marileno. Mariposa. Creo que Comanche no lo pilla. Yo no, yo no. Yo me río por compromiso, hermano. ¿Tienes amarillo, Comanche? Claro, pero no quiero que juegues. Hijo de perra. Hombre, pues claro que tengo amarillo. Y yo no quiero que juegue Rubius. ¡Pero roncó! Vale, vale. Te la estoy guardando, eh. Te la estoy guardando. Vas a ver qué gracioso es. Bea. ¿Qué pasa? Chupa. No, 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 no. Te equivocas, te equivocas. Uhhh, va, chúpate cuatro. Qué rico, tal, cómo te gusta chupar. Bea, tú me regalaste 100 subs, así que yo te voy a regalar cuatro cartas. Y de color… Digamos que verde. Te desafío. No sé cómo se desafía, pero… ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! Ah, vamos hacia esta dirección. Pues mira, no sé por qué, me nace que… Pero Bea, pero Bea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, mira lo que te digo. ¡Companche, cómete ocho, cabrón! ¡Comete ocho, chupa! Desafío. ¿Qué vas a desafiar tú? ¿Cómo te has tomado? ¡Maldien! ¡Maldien! ¡Te he matado, pringao! Sé las que tiene, sé las que tiene. Tiene una azul, tiene una azul y tiene una… ¿Cuál era la otra? Verga, no la vi. No sé, pero… ¡Ugh! ¡Ugh! Esos deditos, eh. Hater es ahora hate. Eeeeh… No… Uno… ¡Aaah! Buena, buena. Va, 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 me chupa tres pingos, me chupa… Fuck, tengo que robar. Hoy roba, roba tío. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta… Hijo de pu… Come vergas Pues te la cambio a roja Te la cambio a roja No tienes amarillo No tiene, no tiene amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Oh No, no No me digas que tienes Oh, hasta el fondo Hasta el fondo y haber estudiado Anda ya No me jodas, pero que hiciste Demasiado fácil, demasiado fácil Estupenda Eh, yo me cago en tu estampa En tu puta estampa Oh Menos mal, vale, vale No tiene verde, no tiene verde Lo recordamos, no tiene verde Hijo de puta No tienes azul esta No juegas, por chula Te digo yo que si que juegas Te digo yo que si que juegas Pero bueno, déjame jugar Pues que juegue, pero que se chupe dos Oh Ay, a ver a que cambias Te quiero, es que me cae bien Es que me cae bien Vale, Tae, te veo que estás a punto de ganar Pero bueno, te voy a dejar ganar ¿Qué dices? Eso no se hace Tengo un swing Yo mismo y como he venido a ayudar Voy a coger cartas Ah, que humilde Que humilde Tae, que humilde Espero que no tengas más azules Pero no ha dejado ganar Espero que sí No me putos Jodas Reto eh cabrón, te reto Retale, retale, retale Ok, perfecto, lo reto Desafiar para ver su carta Tienes cinco amarillos ¡Cállate! ¡Mamahuevo asqueroso! No, no tengo un cinco amarillo, gente No tengo un cinco amarillo No tengo un cinco amarillo No, oh, oh Tira un amarillo, no te queda otra Tira un amarillo, no te queda otra Estás jodido, ya he ganado, ya he ganado Es imposible, a no ser que me haga comerme ¡Hijo de puta! Pero es que eres un asqueroso Pero un cerdo Eres un cerdito, tío Un cerdito de granja, tío Si no queréis que gane Tae, por favor, pon el amarillo No, mamapinga Yo he puesto el amarillo, pero con un plan de futuro Bueno, gracias por la partida, chicos Pero, eh, rebocarte, ¿vale? Eh, ¿qué ha sido eso? Oh, se la ha Lo has dado rápido Chupa pinga, chupa pinga, chupa pinga Chupa pinga, y ahora no me vas a desenfiar Una puta mierda Regresela, regresela Por favor, regresa Que casi gano ya Ojalá, ojalá Espera, que soy daltónico ¡Ah! Qué fácil en este juego A veces, ¿sabes? Intercepción, si la última carta es idéntica a una Que tienes en tu mano, puedes jugarla, aunque no sea tu turno Juega un 7 para intercambiar las cartas O juega un 0 para que todos los jugadores Las intercambien What the fuck Vale, 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 vale Eh, 7, es verdad Esto que... Ah, nos intercambiamos las cartas ¡Lul! Vale, vale, si tenéis un 0 o un 7 intercambiáis las cartas, así que pensadlo bien ¡Uno! Eh, vale, tiene... Tiene... Creo que sé lo que... Fuck, ¿quién le ha cambiado las cartas? Vale, no tenías azul ni de coña Qué cabrón, qué cabrón ¡Oh! ¿Cuánto odies el azul? Bella, 133 No, no, yo azul es no Eh... No, no ¡No! ¡Eso! 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 ¡Hombre no, hombre no! ¡Oh! 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 ¡Pero bueno, bueno! Voy a volver a ganar, voy a volver a ganar Ahora que estamos diciendo todas las palabras que... Mari Carmen, Marisoso ¿Por qué le da encima? Sois unos grandes, tío Muchísimas gracias, chavales Muchas gracias Sois, os quiero ¡Ugh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que chupar! ¡Lo siento mucho, tienes que chupar! ¡Lo siento mucho, tienes que chupar! ¡Lo siento mucho, tienes que chupar! ¡Ugh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ugh! ¡Oh! Tae, Tae, Tae Tú y yo estamos juntos en esto, Tae, mi amor ¿Son 8 las que se va a comer? No, 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 no ¿Me voy a comer 8? Le toca a ti ¿Qué? ¿Rechazar? Desafiar, desafío, claro que desafío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no iba... ¡No entiendo el desafío! ¿Qué coño significa el puto desafío? ¿Qué hay que hacer? Yo pensaba que me ibas a mandar 4 a mí Y estabais puestas a chuparlas ¡No! Y arriba... ¡Hostia, qué cagada! Bueno, sí, 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 sí ¡Hijo de una hiena! Ya era hora, ya era hora, gente Ya era hora ¡Hijo de una hiena! ¡Ay, no tienes azules! Interesante, muy interesante ¡Uy, qué de pocas azules tienes! ¡Interesante! ¡Dios, cómo chupa! ¡Dios! ¡El chupóptero! ¡Dios! ¡Madre! Tienes que tener la boca rojísima después de eso ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero ya, no... Creo que no tienes suficientes cartas Creo que te hacen falta un par más ¡Qué considerado! ¡Gracias! O sea, Rubio, la cúpula de Comanche, eh Lo siento Yo, eh... Yo me cago, me cago, me cago, me cago, me cago ¡Oh! ¡No! ¡Pero por qué nunca me... ¡Ah! 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 No pasa nada porque... ¡Fuck! Ahora hacemos esto ¡Buenas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! No cojáis rojo ni el 1 No pongáis ni un 1 ni un rojo ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Ah, Comanche! ¡Comanche! ¡Soy idiota! ¡Soy idiota! A no ser que me saltéis hasta el final ¡Amarillo! ¿Qué es esto de intercepción? ¿Qué hago? ¡Oh! ¿Qué cojones ha sido eso? Cuando tienes la misma carta que tiran puedes pulsar el botón ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué guapo! ¡Qué fácil es este juego, gente! Tiene hoy una flor en el culo Mira, me acaban de explicar esto Si la persona tira un más 4 y tiene el color que se está jugando antes de tirarlo Si otra persona le desafía, él se lleva las cartas Porque si tenía otra opción Si tenía otra opción de tirar Sigo sin entenderlo, soy demasiado tonto ¡No! ¡No me quites! ¡No! 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 ¿Te vengo? ¡No, no, no, no! La baraja es mía ¡Ya basta! Pues... Juega tú, Taey, quiero que ganéis Anda, que me das penita ya ¡Oh, shit! ¡Tiene una roja! ¡Taey tiene roja! ¿La tienes tú ahora, tonto? No lo acabas de hacer. Pues ya no tengo una puta mierda. Era muy Everly Sour's eso, ¿no? ¡No, borra eso! Nunca jamás en tu presencia haré frases hentai. No, 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 hentai. ¡No! Hentai, 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 hentai. ¡Aguachina, viste! Deja de interceder por el Espíritu Santo. ¡Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te quiero, te quiero! ¡No, no, no, mierda! No tenía que haber jugado esto, soy gilipollas. ¡Delígeme! Lo he dejado al azar, lo he dejado al azar. Lo he dejado al azar. ¡Joder! Es un hijo de la verga. Venga, dale. Es que solo he visto el amarillo, tío. He dicho, lo voy a tirar, ¿qué has? Put más. Está maldito hardcore con el amarillo, es increíble. Yo no querría hacerte esto a ti, pero… Oye, ya, encima que te doy mi mazo. O sea, eres una bruja. ¡Bruja! Mira, te voy a desafiar. A ver si esta vez funciona. ¡No, no, no! ¡Eh! No entiendo así, no entiendo nada. O sea, esto es una mierda de desafiar. Está mal hecho este juego. ¡Bruja! Te lo explicaré facilito. El reto solo sirve si el jugador no tiene otra opción más que jugar el más 4. Eso quiere decir que si en la mesa había azules, pero el que lo lanza el más 4 tenía azules, se considera trampa, por lo que tú ganarías el reto. Pero si, caso contrario, no tenía otra opción que jugar esa carta, tú chupas 6. Si voy a entenderlo. Vale, me dice, Bobo, que si tu única opción es el 4, si tu única opción es el más 4, ganas el reto. Pero si usas el más 4 teniendo otra carta del último que se jugó, pierdes. Gracias. ¡Cómeme la polla! Eso es coño. ¿Quién para culiar? ¿Quién? ¡Fuck! Eh, yo también culio. Gracias. ¡Hostias! ¡Hostias! Tía. ¡Desafía para ver si es cierto! ¡Desafía para ver si es cierto! No se lo bajó, ni de coña. ¿Tenía voz? ¡Aaah! Pero, 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 pero si... ¡Ah, fuck! Estaba desafiando. Coño, estaba desafiando. Pensaba que iba... Me cago en mi puta madre. ¡No, no, no, no! ¡Grande! ¡Grande! ¡Eres Dios! Muchas gracias. Yo tenía un 0 también y estaba esperando hacerlo. Madre mía, qué grande. ¡Uh! No tienes verdes. Pero tengo esto. ¿Quién para culiar? Yo mismo, para culiar. ¡Uh! 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 ¡Shit! ¡A la verga! Coño, vas a desafiar. ¡Oh! 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 Ah, pero tú te comes 4, de todas formas. Me como 4 de la anterior. Uh, ok. Me viene, me viene, me viene, me viene. Uh, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar. Seguro que tiene más 2. Seguro que tiene más 2, tío. Lo sabía, tío. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¡No! ¡No, le cancelaste! Solo le diste 2, porque interceptaste. Ah, anterior. Yo creo que era más. Sí, sí, le ibas a dar 4, tal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! Vale. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Eh, hazlo. Como gane otra vez, me debéis 100 subs. No vas a ganar. No vas a ganar. Me debéis 100 subs. Me debéis 100 subs. ¿Le has cogido el gusto? ¿Bien hecho? ¿Bien hecho? ¡Bien hecho! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Tiene amarillo! ¡Tiene amarillo! ¡Cancelárselo! ¿Amarillo qué? Amarillo 1, amarillo 1. Pues bueno, lo cambiamos. Bien. Bien. Culeamos. Vamos, culiamos. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh! ¡No! Coño, ¿pero a mí por qué? Porque no tenía otra carta. ¿A mí por qué, bobo? Baby Gaios. ¡Noooooo! Baby Gaios. Hay que cambiar de sentido, eh. No me fío. Por el grito, creo que tiene un rojo, eh. Por el grito que ha pegado tiene un rojo, tienes que cambiar. ¡Oh! ¿Por qué es eso? Buen ahí, buen ahí, buen ahí. La hicieron bien. Qué combo, ¿eh? La hicieron bien, culero, la hicieron bien. ¿Estamos jugando a una Yu-Gi-Gi-Oh, pregunto? ¡Oh! ¿Con quién vas a cambiar? Con Cariba. Casi, casi, casi. ¿Ponía, ¿sabes lo que te digo? Me metes más dos cartas para mí. ¿Podéis cambiar de sentido, por favor? No te preocupes, es que este cabrón de aquí no sale. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué tiene? ¿Qué color tiene? ¡No! ¡Por favor! ¿Qué color tiene? Decídmelo. ¿Qué color tiene? Pone la verdecita, Rubius. Pone la verdecita. Verdecime la que quiero. ¿Me tiras más cuatro? Quiero verde, eso. Ojalá me toque un siete. ¡Pero tiene amarillo! ¡Cuidado, tiene amarillo! ¡Tiene amarillo, Comanche! ¡Tiene amarillo! ¡Está gritando! ¡Hijo de puta! Tiene full verdecita. Póngale verdecita si quieren acabar la partida. O no le pongan verdecita si quieren aguantarla. ¡Póngale verdecita! ¡Eres una bruja! ¡Bruja! ¡Qué fan! ¡Qué fan! ¡Qué fan! ¡Hostia! ¡Pull verdecita! ¡Pull verdecita! Hay que cambiarle, hay que cambiarle los verdes. ¡Ya! ¡¿Qué haces?! ¡Es un pojero! ¡Es un pojero! ¡Es un pojero! ¡Es un pojero! ¡Vale! ¡Eres un pojero! ¡Oh, qué impulso de idiote! No puedo dejarme que yo le eche a lo mismo.